Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter, tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Joder. No, no, no. Otro más, otro más, Miguel, otro más. Hay uno injure en baño. Te he matado. ¿Y el otro? Ni idea. Se ha tropeado alguien, pero no sé dónde. Estoy escuchando a alguien, yo. Digo que no haya uno en túnel. Joder, la Zami está en Church. Detrás de una Zami. Vale, ¿y el Jal? Tiene que tener más info. Vamos a... La Zami está en Church. ¿Qué dijiste, Maestro? Que mires gimnasio encima tuyo, porque yo escuché un salto y no veo a nadie aquí, ¿sabes? La Zami está en A. No, Jager en B. Están A y B cada uno. Uno detrás de bomba. Vamos a aprovechar, cogemos. La Zami está en la puerta de... La Zami está en la puerta de... La Zami está en la puerta de... La Zami está en la puerta de motos. El... El Jager se ha ido para gas. No sé si es que... No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Apago la electrónica enemiga. Ahí va en chaquetas. Abrojas de motos. Sí, están mirando cámaras a ellos. Ah, ahí está. El Jager está en pin 4. En la puerta. De cajas. A la izquierda... Qué coñito. Ok. Está ahí en pin 3, ¿eh? En la puerta. En la casa. El otro estaba en pin 4. Un church. Lo babbo a plantar Twitch. Que... Que vaya el de... Dios, tengo blue, ¿eh? Está... Creo que... Motos tal vez, ¿eh? Sí, joder. Soy gilipollas. Qué cagada. No piques. No piques. No piques. Está Injur. No piques. Creo que te sube. Hay un drone, mate. Sí, sí. No hay drone. No me lo creo, tío. No me lo puedo creer. No, no, hay drone. Está... Hay drone? No, no. Está ropa. Sí, pues... Mío. Vale, ah, sí. Aquí no han reforzado, eh. Sí, pero lo rompo yo. Da igual. Ese castle no... Espérate, te abro ahí. No está quemando, eh. Ya podéis abrir. Voy. Ahí abrid. Ese castle yo lo dejaría, incluso, en origen. No sé, ¿no? Para que no hagan run out. Está el bandit aquí. ¿Alguien tiene flash? Ah, el guardia está en rojo. Tengo una idea con castle para este punto. Tiene que ir en el gimnasio, eh. ¿Alguien tiene una flash? Yo no... Hostia, no hay... Hostia, chaval, chaval, chaval. Es que no ha conectado la bomba de gimnasio, eh. Súper fácil, plantar. No hay unos baños aquí. Yo tengo distraído al guarden. ¿Quién tiene el de full? El de full, rotate. Tiene el de full. Tiene una cámara detrás de ti. Puta madre, baño. Chicos, se está plantando, eh. Van a por ti, van a por ti. Joder, voy. Como he dicho hace media hora que he plantado. Está en baño, baño, eh, cuerno. Calera. Estoy, estoy. Esto, de verdad. Baño. Está campeando el rook en la skinita de... Ya está, eso es GG, ya. O sea, si no ganamos esto, olvídate. No me lo puedo creer. Tuve un gate de Tachanka, pero se murió. O sea que no... Sí, ahora sí. Yo abro abajo, por si queréis puse el reojo. O sea, hasta que no abrí change yo no puse. Abres el garaje, ¿no, David? Sí. Espérate, ¿me abrí? Quita la cam si puedes, David. Puedes meter un flores a la fami. Arriba, a ver si le quitamos barricadas. Voy, voy. Está el guarden también. Guarden súper tocado. A la izquierda. Creo que está ahí. No, no, no. Y otro está al lado de la puerta. Guarden está ahí estirado. Dale, he quitado una. Pone otra. Tengo a la zami y al smoke. Tengo a dos. Y el otro está en ventana. El smoke está... ¡Pone otra vez! ¡Pone otra vez! Joder, esa piña me ha hecho daño. El guarden está un poco más atrás de la zami. Está más o menos por pico. Sí. Muerto, muerto. Ah, no va a ser la zami. No, no. La zami está en pilters. Vale, la tengo, la tengo, la tengo. Ay, me ha matado. Joder, me ha visto. Se ha tirado para abajo. Bueno. Voy a dar rojo. Tiro. A ver, para el planter. Espera. Espera, aguanta. Yo puedo dronear upside. Vale, uno en rojas. Y el smoke en conexión. Y otro está en la puerta de... Y otro en constru. Y otro en constru, sí. El jager es en constru. Estaba en la puerta. Igual le llegas a matar a Bad Bunny. No, no. Está aguantando ahí, eh. Métete a plantar. Dale, dale, Bad Bunny. Yo tengo la cámara, eh. No te digo. No te digo. ¿Cuántas balas tengo? ¿Cuántas balas tengo? El gato de mi padre se llama gato directamente El gato gato Este es el típico cepo de mierda que se van a comer No, 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 no Porque no van a abrir la ventana, ya verás Ay, que vas a jugar a Zami Ni me he cojao Es que es mejor este ángulo que a Zami Tío, matas más Ay joder tío, un azul ¿Blue? Sí, Blue. Adiós, me he cargado lo eléctrico. ¿Y con el drone de Twitch, eh? A ver si no hay eléctrico. ¿Por qué no me cubre las piezas? Estar a la derecha, eh. ¿Puedes...? Eso. Hay dos en World. ¿Puedes...? Hay dos en World. ¿Puedes...? Entra uno. Está agachado detrás de la mesita. ¿Dronea? El otro se está droneando ahí en World. Oye. Un respeto, ¿eh? Está en la puerta, ¿eh? Está en la puerta, ¿eh? Dentro. Uno planta y el otro está en la puerta, ¿eh? La equipo está en la puerta. Ahí está. Se abre. Hay Pineda en rojo, ¿no? Si es el maestro. Igual me viene mejor. Está bien. Me falla la IQ demasiado. Tenía que haberla matado... Es el segundo trate como... ...tacadas en Instagram suyas. Si queréis verle más. Eh... Haciendo el tonto, como siempre. Era... Era gato de anuncio. O sea, podía llevarle un anuncio sin problema. ¡Ojo el saludo que hace con esa pata! ¡No! ¡No, don gato! El fueguito es que le gusto a alguien en Instagram. Demons. No, el fuego es que voy en racha. De... De recomendaciones. De buen jugador, buen... Buenas pollas. Sí, tipo de cosas. Ahora te enseño a mi perro de cachorro. Ah. Claro, pero el cachorro no vale. Porque cachorros son todos guapos. Aunque sea adulto. No pasa nada. No pasa nada. A ver en garas. Si, creo que van a ir por la habitación. Trampilla de Alemania. Ayer tuve que dormir a mi perro después de 12 años y me cuesta escuchar la conversación. Bueno, al final también es algo a lo que te expones cuando tienes una mascota. Sabes que es un animal que siempre va a durar menos que un humano y es duro, es duro. Ya estaba en rojas, tío. Madre mía. Baruntero, wej, que es la puta de peña, tío. Wildhack estos. Adiós. 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 ¡Gracias!